Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo, él se va a presentar y nos va a mostrar algo supremamente interesante sobre el Mate 10. Hola, yo soy Ricardo Triana, gerente producto de Huawei y quiero contarles acerca de la posibilidad de conectar el teléfono Mate 10, o el Mate 10 Pro en este caso, como en el modo PC. ¿Qué significa eso del modo PC? El modo PC es una interfaz en la cual si yo utilizo un adaptador que me permita conectar el teléfono, en este caso con un monitor que reciba HDMI, voy a poder ver una interfaz diferente que luce más como la interfaz de un computador y no como la interfaz de un teléfono. Perfecto. Bueno, entonces este es el accesorio, este accesorio tiene por un lado una serie de entradas como por ejemplo USB y HDMI por supuesto para el video y una entrada USB tipo C y por el otro lado tenemos un cablecito USB tipo C para poder conectar al teléfono. Entonces, al conectarlo, lo primero que va a pasar es que se va a transferir la información a la pantalla. Perfecto. Aquí una vez me está conectando el modo de escritorio, yo puedo seleccionar entre un modo de escritorio como este y simplemente hacer un espejo, entonces vamos a contar el modo de escritorio a grandes razones que tiene. Voy a poder utilizar esta interfaz del teléfono, es como el trackpad, entonces yo aquí puedo navegar, puedo abrir diferentes aplicaciones, acá tengo las aplicaciones en la parte de abajo y tengo las aplicaciones que vienen en el teléfono como las aplicaciones nativas y además tengo las aplicaciones instaladas que vienen ordenadas alfabéticamente. Perfecto, es como tener casi un computador. Exactamente, entonces bueno, una prueba que siempre queremos hacer es por ejemplo ver los editores de texto o los editores de hojas de cálculo por ejemplo, entonces aquí tenemos una aplicación, a ver, una aplicación que se llama WPS Office y esta es una aplicación que tiene un procesador de teléfono. Un editor de teléfono, un editor de teléfono, un editor de teléfono y también tiene una interfaz para hacer presentaciones, entonces digamos que hagamos una nueva, una nueva hoja de cálculo. Y lo podemos mandar a pantalla completa inclusive, ¿cierto? Exactamente, aquí podemos mandar la pantalla completa y podemos empezar a escribir acá. En la parte de abajo hago clic y se despliega el teclado, cuando se acuente que hay un campo de texto se despliega el teclado, entonces... Puedo utilizar también las funciones de corrección de texto que tiene el teléfono. Ok, algo bien importante es que siempre sale en la pantalla de abajo, ¿no? La previa, antes de salir en la celda. Porque muchos pueden decir, oiga, no está escribiendo, no está funcionando y es eso. Exactamente. Puedo utilizar también funciones que tiene el equipo como, por ejemplo, si selecciono una celda en particular, puedo utilizar como las funciones que vemos aquí arriba de cortar y copiar. Ok. Entonces facilita mucho el trabajo. Adicionalmente, si yo quiero hacer documentos como mucho más extensos y no simplemente, digamos, cálculos sencillos, podría entonces utilizar otro elemento que es conectar un mouse y un teclado. Este tipo de mouse y teclado vienen unidos a un solo receptor inalámbrico. Y este se puede conectar en el puerto USB que tenemos en el adaptador. Ya. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso me permite, digamos, en un ambiente mucho más cómodo, disponer no solamente de un mouse, que me permite hacer ciertas acciones con el teclado, sino que también puedo, si es el caso, escribir. Recuerden que siempre empieza a escribir en la parte de abajo y cuando yo le doy Enter sale a la celda. Exactamente. Bien. Entonces, así es mucho más sencillo, obviamente, poder hacer ediciones de documentos. Perfecto. Ricardo, me dicen que, por ejemplo, si a mí me llega un chat, yo puedo configurar para que solo se vea en el teléfono y no en la pantalla que estoy compartiendo. Exactamente. Hay algo muy interesante y es que las dos interfaces son independientes. Entonces, yo puedo seguir teniendo la interfaz del teléfono normal, como la que uso a diario, mientras voy usando al mismo tiempo la interfaz del computador que tenemos acá, que es una versión de Motion UI desktop específica. Y lo que vamos a poder hacer es hacer llamadas o hacer uso de cualquier otra aplicación dentro del teléfono, mientras, por ejemplo, yo voy al mismo tiempo corriendo aplicaciones en este lado. Hay una completa independencia entre las dos funcionalidades. Claro. Acá tengo una aplicación y como ven, el escritorio no se está reflejando. Exactamente.